Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Géminis, Sol, Luna y Ascendente desde el periodo del 24 al 31 de mayo del 2020. Para aquellas personitas maravillosas que están cumpliendo años en esta semana, felicidades, les deseo todo lo mejor y que todos sus sueños se hagan realidad. Gracias a todas aquellas personas que siempre están pendientes de mis lecturas y si usted me oye por primera vez, bienvenida o bienvenido al canal para que, bueno, bienvenida o bienvenido al canal, perdón. Y yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene y si es así, por favor suscríbase y denle like para que el canal siga creciendo y otras personas también, o sea, se pueden estar beneficiando y usted no se pierda en ninguno de los videos que yo suba al canal. Para las personas que se quieren estar comunicando conmigo, pueden estar encontrando mi teléfono en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Mi teléfono solamente es para WhatsApp escritos, mi teléfono no es para llamadas, las llamadas están bloqueadas, no se contestan y las llamadas solamente son para clientes que previamente estén agendadas o agendados para cita con confirmación de pago. Así que si se quieren estar comunicando conmigo, me pueden estar mandando un WhatsApp escrito, un mensaje de texto, si viven en los Estados Unidos y se pueden estar también comunicando conmigo a través de correo electrónico. Recordándoles que las lecturas para el mes de mayo ya están, las personas que no la han visto y próximamente voy a estar subiéndolas hace junio más adelante. Aparte de todo esto, recordándoles que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Bueno, lo primerito que yo estoy viendo aquí es que Géminis va a estar decidiendo algo que ustedes querían desde hace mucho tiempo. Así que el universo, Dios, los ángeles, quien sea, le van a estar dando un buen regalo de cumpleaños a ustedes de que ustedes vayan a recibir un milagro que ustedes estaban esperando hace mucho tiempo o un deseo muy anhelado de su corazón. Yo estoy viendo aquí una persona de signo sagitario que viene a su vida. Veo como si ustedes se van a estar como liberando de algo. Veo muchas sorpresas amorosas. Vienen nuevos amores para ustedes, para las personas que estaban casados o casadas o tienen una pareja desde hace mucho tiempo, ustedes también van a estar recibiendo muchos regalos y muchos detalles de cariño y de amor. Otra cosita que yo estoy viendo es que la ley de la atracción va a estar muy presente en todo lo que tiene que ver su vida. Así que si usted quiere algo, usted se lo pone en su mente, lo visualiza y se lo entrega al universo o le pide a los ángeles o a lo que sea que usted crea sobre eso y créame que lo va a estar recibiendo. Aquí están saliendo muchas sorpresas que usted va a estar recibiendo de la vida. Marca mucho que van a estar ustedes siendo como muy valorados o valoradas. No solamente como en su casa o en su vida personal, sino en todo lo que tiene que ver un trabajo. En dado caso de que usted tenga un trabajo, usted se va a estar sorprendiendo porque lo van a estar como valorando demasiado. Veo caminos abiertos. Otra cosita que estoy viendo es que ustedes también se van a estar como sintiendo un poquito pesaditos o pesaditos de las piernas. Veo que pueden estar teniendo hechos curiosos con espíritus. Pueden estar oyendo cosas en su casa o pueden estar incluso viendo sombras. Aquí está saliendo como la preocupación de ustedes por un niño. Marca mucho que pueden estar hablando con sus padres. Supongamos que ustedes sean madres o padres y pueden estar hablando con su mamá o el papá de su niño sobre la educación o algún tipo de situación de un niño. Aquí está saliendo algo que usted va a hacer con sus manos. Puede estar haciendo como algún tipo de ritual para que le entre el dinero. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver algún tipo de copa o un hecho curioso con una bebida que usted va a estar compartiendo o le pueden estar mandando un regalo a su casa sobre una botella. Otra cosita que está saliendo es un hecho curioso con una persona que utiliza un sombrero. Puede ser esto un policía o puede ser alguien que utiliza un sombrero. Pero definitivamente pueden estar teniendo como un hecho curioso o pueden estar conociendo a alguien así. Aquí está saliendo que ustedes van a estar pensando muchísimo en una persona desde que ya falleció. Yo veo que ustedes definitivamente pueden estar pensando incluso en llevarle una flor a una tumba de alguien o pueden estar anhelando esto. Marca mucho todo lo que tiene que ver Marca mucho todo lo que tiene que ver Que Géminis va a estar buscando la manera de ustedes mejorar todo lo que tiene que ver su suerte Hay muchos hechos curiosos con espíritus Ya es como la tercera vez que veo como un espíritu que está cerca de usted Así que si le cambia la temperatura o si le cambia qué sé yo el olor de un lugar o algo por el estilo o le duele mucho la espalda esos son signos de que usted tiene un espíritu recostado ¿Ok? O que hay un espíritu quizás en su casa Así que tienen que sahumar mucho limpiar mucho para que todo mejore. Aquí yo estoy viendo el número 02 Pero de manera de una manera u otra estoy viendo muchas cosas muy positivas Yo veo también que ustedes le pueden estar mandando como un regalo o algo relacionado que usted puede estar comprando que le llegue como por correo Aunque lo veo más como regalo como si fuera unos bueno en español serían unos globos pero es algo como si fuera largo como si fuera un arreglo de flores o algo por el estilo en una caja más o menos larga algo que le va a estar como llegando por correo Le pueden estar llegando como un ramo de flores o algo por el estilo Veo que Géminis se va a estar sintiendo un poquito mal de la espalda Veo que como su espalda va a estar dividida en tres puntos que son cuello, mitad de espalda o la espalda baja y esos van a ser tres puntos que le van a estar como doliendo bastante a ustedes Aquí está saliendo que ustedes van a estar recibiendo tanto cariño de sus seres queridos que a veces se van a estar hostigando O sea es como que sus seres queridos o su pareja o quien sea le va a estar queriendo abrazar mucho Y eso de una manera u otra como le va a estar como hostigando como tanto como que van a estar como muy salameros como decimos en mi país o muy empalagosos Veo aquí el número 76 Veo el número 99 Veo que ustedes pueden estar recibiendo como una propuesta de una relación estable pero al mismo tiempo veo que ustedes pueden estar queriendo ser introducidos a la familia de una pareja suya Supongamos que usted empezó a salir con alguien y esa persona todavía no le ha presentado a su familia Esa persona le va a querer estar presentando a su familia para formalizar más las cosas Aquí estoy viendo el número 22 Aquí estoy viendo el signo de Aries que viene como una persona a su vida de Aries Veo también el número 9 Definitivamente hay alguien que va a estar queriendo como si fuera a presentarle a su familia pero también hay alguien que va a estar usando sombreros que va a estar llegando a su vida Bueno salen caminos abiertos salen cambios muy positivos Aquí está saliendo que llega como el final de un ciclo en su vida en el cual usted va a dejar muchas cosas atrás Aquí está saliendo una gran alegría que viene para ustedes porque me dicen mis espíritus y me enseñan que las llaves de su destino van a estar siendo utilizadas Eso significa que se van a estar abriendo muchas puertas Se puede estar enterando del fallecimiento de una persona Aquí está saliendo que se puede estar también preocupando por todo lo que tiene que ver un niño Bueno eso ya lo dije pero lo vuelvo y lo veo por aquí Veo como a Gemini sonriendo porque va a estar viviendo momentos como muy gratos en la vida Veo el número 02, el número 50 Vamos a ver El número 76 El número 67 Vamos a ver qué más Aquí estoy viendo el número 22 Está saliendo que usted puede estar en el medio de una discusión y puede estar tratando de que sus miembros de su familia o de alguien que sea importante para usted no discutan Bueno vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados geminianos y geminianas Géminis, 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 Géminis Sol, Luna y Ascendente Vamos a ver Bueno En el corte de sus cartas definitivamente está saliendo que muchas personas van a estar muy pendientes a usted pero también el hogar va a ser todo lo que tiene que ver muy importante para usted eso significa que pueden estar bastante preocupados por sus seres queridos pueden estar bastante pendientes a todo lo que tiene que ver el hogar pero también sus personas especiales como son sus hijos, sus familiares o sus parejas van a estar muy pendientes de usted ¿Ok? Bueno yo estoy viendo un triunfo en todo lo que tiene que ver con las relaciones de Géminis definitivamente nuevos amores llegan hay algo que llega y que usted va a estar había estado anhelando hace muchísimo tiempo marcan mucho que puede estar enterando del fallecimiento de alguien y por esa persona que fallezca le puede estar llegando un dinero a ustedes o sea que pueden estar recibiendo una herencia marcan mucho también todo lo que son firmas de contratos de abogados o firmas de contratos de trabajo o todo lo que tiene que ver asociaciones ¿Ok? viene mucha abundancia y mucha prosperidad por todo esto marca que vienen nuevos amores del elemento de aire que pueden ser Géminis, pueden ser Acuario o Libra está saliendo que tienen que tener bastante cuidado van a estar en el medio de una pelea si sus familiares son muy conflictivos o conflictivas ustedes se van a estar tratando de apaciguar las cosas y bueno está saliendo triunfo para todas las personas que tienen personas envidiosas en su vida vamos a ver que más dicen mis espíritus a través de la baraja española vamos a ver Géminis, 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 Sol, Luna y Ascendente bueno en el corte de sus cartas definitivamente está saliendo que ustedes van a estar conociendo personas nuevas ¿Ok? le van a estar llegando como nuevos amores pero al mismo tiempo van a estar tratando de tomar su vida en sus manos ¿Ok? el amor le puede estar llegando por todo lo que tiene que ver su círculo social está saliendo una llamada muy positiva que van a estar ustedes como recibiendo esto puede ser para la firma de un contrato de la compra de una casa o de que le den un trabajo a ustedes o de un préstamo aquí está saliendo que esto se puede estar dilatando pero al final lo consiguen mírenlo aquí ustedes definitivamente se mueven con todo lo que tiene que ver el dinero tienen que tener bastante cuidado con una mujer aquí está saliendo que por medio de una mujer se le pueden estar cerrando los caminos pero ustedes como quiera van a estar triunfando aquí yo estoy viendo que van a estar consiguiendo un dinero muy positivo y esto puede estar siendo motivos de conflictos pero este dinero va a venir por papeles así que quien esté esperando un préstamo quien esté vendiendo una casa, un carro, lo que sea le va a estar llegando para las personas que estaban esperando conseguir trabajo también lo van a estar consiguiendo bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider Géminis, 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 Géminis Sol, Luna y Ascendente bueno, en el corte de sus cartas definitivamente el hogar va a ser el protagonista para este periodo ustedes van a estar triunfando desde su hogar y todo lo que esté relacionado con su hogar van a estar consiguiendo triunfo viene una victoria bastante grande para Géminis y bueno, yo diría que es un regalo del universo precisamente en su ciclo de cumpleaños otra cosita que está saliendo aquí es que ustedes pueden estar preocupados por un dinero que quizás tarda en llegar pero gracias a una limpieza o un baño ese dinero llega está saliendo que muchos estaban atormentados estaban esperando ese dinero para mudarse o para comprar un carro y lo van a estar consiguiendo otra cosita que está saliendo aquí es que nuevos amores vienen a ustedes del elemento de agua del elemento de fuego y de tierra definitivamente Géminis va a estar en medio de una pelea ok ustedes van a estar celebrando mucho todo lo que tiene que ver bueno, muchos pueden estar celebrando su cumpleaños pero aquí está saliendo un regalo muy grande y una sorpresa muy linda que viene de la vida o del universo aquí está saliendo que esto puede ser un premio en la lotería o puede ser un amor o algo que ustedes estaban esperando hace mucho tiempo me vienen mucho lo que son documentos legales o la finalización de una situación en la cual ustedes habían estado hace mucho tiempo estancados pero también, o sea esto puede ser algo económico bueno, vamos a ver que dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados geminianos Géminis, 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 Géminis sol, luna y ascendente bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que ustedes definitivamente van a estar teniendo un golpe de suerte pero también un regalo del universo y eso va a estar traducido a todo lo que tiene que ver ganancias así que definitivamente vienen cambios muy positivos para ustedes ok, en todas las oportunidades en su vida y en todos los aspectos en su vida tienen que tener bastante cuidado con las personas envidiosas o envidiosos marca aquí que viene un cambio en el cual ustedes se van a estar dando cuenta quién sí quién no viene algo muy positivo ustedes van a estar renaciendo como el ave fénix salen caminos abiertos sale mucha gente que se va a estar queriendo acercar a ustedes por lo bien que ustedes van a estar y esas personas necesariamente no tienen que ser sus amigos o amigas van a estar ustedes tratando de encontrar el equilibrio en su vida la prosperidad llega a ustedes pero deben de tener bastante cuidado con las personas de doble cara ok este tipo de personas que solamente son amigos de beneficios o de lo que sea bueno vamos a ver por favor denme el mensaje de los ángeles para mis adorados geminianos y geminianas vamos a ver Rosetta tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar a enseñar o criar niños Arcangel Rafael te ayuda a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás eres un sanador como yo Rey en este momento yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar paz mental y crecimiento espiritual Chantal un nuevo romance es inminente ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual ábrete para dar y recibir amor Fiona ahora que pediste la ayuda de los ángeles ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina te mereces la ayuda del cielo Indriel eres trabajador de luz Dios necesita que tu luz y amor divino brillen como un ángel en la tierra y en todos sus habitantes bueno esos fueron sus maravillosos mensajes de los ángeles vamos a ver que dicen mis queridos espíritus a través de los daditos para mis adorados geminianos y geminianas vamos a ver bueno está saliendo que el día dorado va a ser el 4 le vamos a sumar el 4 al 24 el día más positivo está saliendo que es el 3 le vamos a sumar el 3 al 24 los números de la suerte van a ser el 25 y el 33 los signos más compatibles van a ser Scorpion y Leo y los menos compatibles van a ser Cáncer y también volvió a salir Leo así que ya saben cuidado con Leo y algunos van a tener suerte con Leo bueno hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Géminis Sol, Luna y Ascendente yo espero que se la pasen súper bien feliz cumpleaños para las personitas que cumplen en esta semana y bueno les deseo todo lo mejor y gracias por su tiempo muchas bendiciones bye bye